Que usted no me ha visto a mí las piernas. Digo... Mire, la mera verdad es que yo le voy a irme caja, profesor, yo... Para enseñarle las cicatrices que me dejaron algunas jornadas. Oh, 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 oh. Perdóneme, profesor. No, yo también. Mire, mire, a ver, a ver, fíjese. ¿Qué le parece? Bueno, pues yo también. Mire, 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 mire. Pues yo no veo nada. ¿Cómo que no ve nada? ¿Cómo que no ve nada? ¡Chavo! Ven, ven, ven. Dile a profesor qué es lo que ves aquí. Dile, dile. No se ve nada. Otro. Que estás ciego, chavo. ¿Que no estás diéndole herida que tengo en las piernas? Ni siquiera veo la pierna. ¿Qué? ¿Ya no? No, no, espéreme, espéreme. Creo que sí. Ya ve, ¿qué le dije? No se nota mucho, pero así se alcanza a ver. Ya ve. Estoy hablando de la pierna. A ver, a ver, yo, a ver, a ver si la veo. Mira, aquí en esta también tengo, mira, 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 mira. Ah, 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 sí, apenas se ve. Sí, mira, tiene dos. Una y dos. Y mira, los calcetines parecen como esos arbolizos que tiene pintado Kat para que no se suman las hormigas. Bien, déjame preguntarle mejor. Rondamón, ¿sus piernas son esas cositas que salen abajo del pantalón? Pero, ¿qué pantorrilla tan ridícula? Jamás había visto una pantorrilla tan flaca. Ah, ¿no? Pues nada más volteé para allá, mire. ¡Profesor Jirafales! Doña Pantorrilla. Perdón, digo, doña Florinda. ¿Qué milagro que viene por acá? Vine a traerles de este humilde obsequio. Ay. ¿Viene a darme su mano? No. Chamble, el ramo de flores que traía. Donde lo dejé en... Voy por él, no me tardo. Ay, qué raro. Oye, tesoro. Sí, mami. ¿No querrá darme una sorpresa el profesor Jirafales? Pues algo mejor. Pues algo mejor. Ah, bueno, no me tardo. Claro, no me tardo. Ay. Cuarta. Ay.